En este tutorial vamos a aprender cómo dibujar círculos en perspectiva isométrica. Imaginemos que tenemos que dibujar el siguiente círculo. Centro y punto, un círculo. Por ejemplo, que tenga un diámetro de 10. Por lo tanto, 1, 2, 3, 4 y 5. Ya nos dicen que lo tenemos que representar en perspectiva isométrica. Bien, crearemos una nueva capa que la llamaremos isométrica. Y cambiaremos el valor del grosor de la línea para que veáis bien lo que hago. Y ya lo tenemos. En esta capa dibujaremos un cubo en perspectiva isométrica. Opciones, preferencias del dibujo actual. Le decimos que la cuadrícula esté en isométrica y de acuerdo. Y dibujamos un cubo. De 10 por 10. Por lo tanto, 10, 10. Ya tenemos el cubo dibujado. Ya tenemos que dibujar en cada una de las cadas visibles del cubo. El círculo en isométrica. Es decir, una elipse. Para hacerlo, nos dirigimos a esta herramienta de aquí. Y del submenú, cogemos, seleccionamos elipse inscrita. Marcamos, 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 marcamos y ya lo tenemos. Marcamos, marcamos, marcamos y ya lo tenemos. Marcamos, marcamos, marcamos y ya lo tenemos. Como podéis ver, fácil, fácil.